de los ángeles de Abuso Policial. Quien fue presa de la furia cuando los jóvenes aparentemente caminaron a través de su propiedad. El policía hizo un disparo con su arma y luego dijo que se le había escapado. Nadie resultó herido, pero dos jóvenes fueron detenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Carla Mezola. Yo soy Hilda Gutiérrez. Muy buenas noches, Carla. Mire, la policía de Anaheim decidió declarar alerta táctica ante la ira de los manifestantes por lo que ocurrió entre estos agentes, este agente y los jóvenes. Así es, Giovanni Rivera Huerta está en el epicentro de la noticia con lo más reciente. Giovanni, ¿qué está pasando ahora mismo allí? Bueno, bastante caos. Les puedo decir que bastante caos se vive actualmente aquí en la ciudad de Anaheim. A mi espalda, más de 50 elementos antimotines de distintas partes del condado de Orange se hacen presente aquí, donde los manifestantes, después de una manifestación bastante pacífica, se tornó violenta, al punto de que llegaron a la casa del oficial donde se registraron los hechos, donde este joven fue agredido físicamente por el oficial de la policía de la ciudad de Los Ángeles. Fue allí donde los manifestantes rompieron vidrios. Este, de hecho, también rompieron los vidrios de los autos. Llegó en un punto donde también las autoridades fueron aventadas allí literalmente por los manifestantes al punto de que tuvieron que huir la escena. En estos momentos, si puedes ver, en este punto los manifestantes los están echando literalmente para la parte sur sobre la calle Eucler. Y, bueno, disculpen por las malas palabras allí, pero es en vivo y se está viviendo en estos momentos la tensión. Vamos con alguien por acá a ver si nos puede decir cuál es el sentimiento. Ven para acá. ¿Hablas español? ¿Hablas tú español? Sí, sí. ¿Qué pasó? Háblame, ¿por qué están aquí el día de hoy? ¿Por qué tanto carácter? Hay mucho carácter porque siempre aquí la policía se pasa de lanza. Se pasa. No es correctamente que se pasen y que abusen a todos los niños. Bueno, como lo pueden ver aquí la tensión es bastante fuerte. Nosotros vamos a regresar cámaras y micrófonos con ustedes porque ya nos están rodeando por acá. El grupo Antimotín ya por lo menos hizo dos arrestos. Nosotros fuimos testigos de eso. Regresamos porque ya están acercándose por acá. Regresamos con ustedes. Gracias, Giovanni. Es claro que obviamente los están sacando del lugar en estos momentos. Que tengan mucho cuidado. Vamos a ver si más adelante podemos regresar con Giovanni a esta historia.